En la barra de un bar, bien pensar cierta vez Cuanto niegan y dan la ciudad, la mujer Enjolladas de luz, la vidriera y la piel Peregrinas y ajenas se ven Como ríos de amor, luz, color y placer Espejismo quizá de mi ser Suelo venir del campo por el embrujo De la ciudad Con las pupilas bellas, charco de estrellas Que se me van Por la fugaz silueta, vaga y coqueta Sola y plural Siempre como ella misma Siempre distinta copia del mal Donde los luminosos van rotulando La oscuridad Todos estamos solos juntos y aparte De los demás Cuando hallaré un consuelo de un pedacito de soledad Que sumada a la mía se vuelva dicha Copla y cantar Solitarios de ayer Consiguieron fundar Por la unión y el poder Y nació la ciudad Pero quiso después El poder cada cual Por encima del bien y del mal Y hoy que es bella y es cruel Hoy que no sabe amar Es más zona Que yo La ciudad Cuanto regreso al campo Junto al secreto Del manantial Con el fogón parece que me florece La soledad Cada vez que inauguro La estrella sola O el temporal La cerrazón del río O el grillerío Repuscular Una tristeza oscura Me vuelve pura Y elemental La fe con que asumiera Por vez primera La soledad Solo de tarde en tarde Siento nostalgias de la ciudad Cuando unos ojos bellos Se me hacen pena Copla y cantar En la barra de un bar Dí en pensar Cierta vez Cuanto niega Ni da La ciudad La mujer Que se me hacen pena En la barra de un bar Que se me hacen pena